El ST Patrick está ubicado en una casa elegante con escaleras de madera y suelo de parque. Ofrece habitaciones con baño privado en Belgrano, un barrio tradicional. La estación de Metro Olleros está a tres calles y ofrece conexiones con los lugares de interés de la ciudad. Hay conexión wifi gratulita a su disposición. El 515 ST Patrick Stouse Hotel dispone de habitaciones cómodas y luminosas, con aire acondicionado y televisión de pantalla plana. Algunas ofrecen vistas al jardín. Todos los días se sirve un desayuno buffet. La avenida Cabildo, que está repleta de tiendas, cafeterías y restaurantes, se encuentra a tres calles. El aeropuerto de la ciudad está a 2 kilómetros del ST Patrick. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com Jerónimo contan contan en tv.com ¿De esta cantidad de clientes de familia? ¿Por qué no el aclar注意 de un modo amor sobre ese hábioso? Mira algunos días al ver el aclaramiento del mundo. Gracias.